Cuando eres molesto para la élite o eres parte de la élite y un buen día decides rebelarte contra ellos, por lo general el desenlace es funesto. Tal es el caso de la princesa Diana. El día de hoy vamos a platicar de la tragedia de Lady Diana. Desde el punto de vista, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed, el amante de Diana. Vamos a platicar acerca de la operación Payet, una operación que duró casi dos años y costó 4 millones de euros y que fue muy, muy minuciosa, que llegó a reconstruir en un laboratorio británico el coche accidentado cuyos restos fueron repatriados desde Francia. ¿Sí? Así como lo escuchas. Quédate conmigo en este videoprograma y verlo hasta el final porque yo te aseguro que aquí vas a encontrar datos que no sabes aún. ¡Wow! Esa famosa operación Payet que dejó al final más dudas, muchas más dudas que respuestas. Porque al final, la operación Payet decidió que la muerte de la princesa Diana había sido un accidente y no una maniobra. Pero sin lugar a dudas, la familia real británica estuvo involucrada en la muerte de Diana. A finales de los 80, cuando el matrimonio de Diana no era más que un show, era más que un espectáculo público, mantuvo una relación sentimental con Barry Mankey, su detective personal. Pero Barry murió en 1988 en un accidente, entre comillas, en un accidente en moto. Pero pues fue un asesinato evidente porque murió decapitado. Hacia 1990, Diana también mantenía una relación con el capitán James Hewitt. Un día, Diana acudió rápidamente al centro de curación de su amiga Christine Fitzgerald en Londres. Diana tenía un aspecto terrible, se veía demacradísima y Christine confesó lo que ocurrió a continuación. Christine dijo, Estaba llorando angustiadamente y le dije, ¿Qué ocurre, Diana? Estaba sollozando. Cruzó la puerta a toda velocidad. Le di flores de back, la agarré, la abracé, la tranquilicé y le dije que me explicara lo que le pasaba. No puedo creerlo, no puedo creerlo, lo han matado, lo han matado, sollozaba. Le dije, ¿A quién ha matado? Me explicó su aventura con el detective Barry Mankey, que se había decapitado yendo en moto y de que creía que había sido un accidente terrible. Sin embargo, ahora sabe que la familia real lo mató porque el detective del príncipe Carlos le acababa de decir que si no disimulaba con Hewitt, lo mismo le ocurriría a ella y le dijo que tampoco debía pensar que ella fuese indispensable. Y esto viene en el documental de la televisión independiente llamado Diana, The Secret of the Crash. Todo esto viene en ese documental. El día de ayer lo estuve viendo, lo estuve revisando y me pareció formidable, quería compartírselos. Antes de continuar, quiero hacerte una atenta invitación a que nos apoyes y te hagas miembro del canal. Apóyanos y hazte miembro del canal. Tenemos tres diferentes tipos de membresía. Ya sabes, si quieres seguir viendo contenido como este, apóyanos y hazte miembro del canal. Bueno, continuamos con Diana. James Hewitt en ese documental confesó que a él también le habían advertido de que dejara de ver a Diana o las consecuencias no serían nada agradables. Hewitt en ese documental dijo lo siguiente. Las llamadas telefónicas eran anónimas, pero no había lugar a dudas de que sabían cuál era la situación. Estaban amenazándome. Me dijeron que no sería bueno para mi salud seguir con la relación con Diana. En ese documental también explicó que recibió advertencias de los agentes de la policía encargados de proteger a Diana, los Royal Household y de un miembro de la familia real al que no quiso nombrar. Dice, Pero eso no es todo, mis patriotas. También, el periódico londinense The Times citó más extensamente a James Hewitt sobre estas amenazas y sus comentarios respaldaban completamente la historia que Diana le contó a Christine Fitzgerald. Hewitt dijo que la advertencia más clara fue cuando le dijeron que sufriría la misma suerte que Barry Manakee. Entonces, los miembros de la Casa Real son figuras decorativas de la orden establecida que incluye a aquellos que dirigen el gobierno, los agentes de la policía y las redes de inteligencia. Aquí voy a citar otro nombre, al famoso Lord Stevens. Lord Stevens fue un tipo pagado. Stevens nos dice en su investigación, entre comillas, en su investigación chafa oficial, que no hay pruebas que demuestren que la familia real o las agencias de inteligencia estuvieran involucradas en la muerte de Diana. Pero por supuesto que las hay, pero el informe de Stevens es una farsa y viene de una larga lista de farsas llamada a nivel colectivo, investigaciones oficiales. Cada vez que se anuncie una investigación oficial, conviene recordar que las personas no promueven investigaciones que podrían hundirlas, a menos que sepan desde el principio que no los van a hundir. Y aquí, mis patriotas, hay dos cosas que debo de mencionarles con respecto a la conducta de los reptiles y sus métodos de actuación. Una es la obsesión con los rituales y las adquisiciones ilimitadas. No tienen llenadera. Los rituales diarios del Estado, la religión y la realeza son actitudes propias de los reptiles, igual que lo es en la vida cotidiana, hacer las cosas de la misma manera, al mismo tiempo, semana tras semana. Estos rasgos vienen del cerebro reptil, al que no le gusta lo imprevisible o lo discrepante. Quiere que el orden sea totalmente predecible y tener el control de todo, que todo esté en su lugar. También podemos ver rasgos reptiles en aquellos que desean riqueza y poder para sí mismos. Estas son las personas que realmente tienen más sangre reptil. Los egoístas. Tal vez ganen más dinero del que podrían gastar en 12 vidas, pero cada día se levantan antes de que amanezca para seguir ganando más de manera insaciable. Según un informe de la BBC, los empresarios estadounidenses Bill Gates y Warren Buffett tienen más dinero que el 30% de los estadounidenses más pobres juntos. Tener mucho más dinero del necesario nunca es suficiente para el cerebro reptiliano, y el mundo empresarial está repleto de personas así. Nunca satisfechos. ¡Qué horror! ¿Te imaginas como un hoyo negro, como un agujero negro? Se supone que debemos de ser como un sol y irradiar energía, no tomar la energía de otros. No me cabe ni la menor duda que mataron a Lady Diana, y que fue la vigilla, la reina madre y toda su camarilla de compinches. Si te ha gustado el video y lo encuentras útil, compártelo con tus amigos y escríbeme un comentario aquí en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias.